¿Qué es la división de salud en la administración? Por supuesto que si hay elementos que nos muestren, como también leí hoy en un medio de prensa y ayer se me planteó respecto a preguntas a este tema, de que existen funcionarios que marcan y dejan de ir a trabajar, bueno, aplicaremos la normativa con toda la firmeza que corresponda. Acá cuando hablamos también de presupuesto también hablamos de esto, de dineros públicos y cuál es el uso que tienen. Nosotros queremos que tengan el uso y el cometido para el cual la población hace el esfuerzo y nos lo bota. Y por tanto cualquier desvío en ese sentido tomaremos las medidas que correspondan.